Ahora tenemos otro país muy curioso, el último campeón mundial de fútbol y el país de grandes fabricantes, por solo nombrar uno de ellos, Horacio Pagani. Aún así, Argentina presenta una gran curiosidad, inexplicable para muchas personas que lo ven de afuera. Este país tiene los coches cero kilómetros más caros del mundo. Al escuchar esto, si eres de afuera, pensarás que bueno, el precio coincide con el lujo o la calidad de autos alta gama o de primera línea. Pero lamentablemente la respuesta es todo lo contrario. Se accede al cero kilómetro más base, un triste Chevrolet Joy, con un precio de 18 mil dólares. Pero el gran problema es que no es una compra inmediata, sino que hay una lista de espera enorme para poder cumplir el sueño del cero kilómetro. Entonces, el siguiente coche que nos queda para comprar y que podremos obtener de inmediato es el ya conocido Fiat Cronos. Un coche noble, pero de calidad muy dudosa comparado al precio que hay que pagar. Unos impresionantes, inaccesibles y ridículos 24 mil dólares. ¿Qué? Un dato curioso es que con esos 24 mil dólares, se podría en cualquier país normal comprar 24 unidades del Changli S1 Pro, sí, así como lo escuchaste, por solo mil dólares. Podrías acceder a tu primer coche eléctrico, económico y que cumple su función. Lo más loco es que Argentina tiene su propia versión de este auto y es el infame Tito, que por solo tener aire acondicionado, eleva su precio a unos ridículos y me cuesta incluso imaginarlo, 23 mil dólares. Argentina en el sector automotriz, tecnológico y tantos otros sectores va en contramano de las tendencias económicas mundiales. La recuperación económica en el mundo, después de la pandemia, tuvo al mercado automotor como uno de los segmentos que mejor aprovecharon esa tendencia. Ahora, luego de tanta teoría, pasemos a los bifes. Veamos cómo nuestra flota automotriz es un 40% más cara que en los países vecinos. México y Brasil están entre los 10 países que más producen autos en el mundo, con casi 3 millones y 2 millones de unidades producidas, respectivamente. México está más centrado al mercado internacional. Es uno de los cinco mayores exportadores. Y Brasil se ha focalizado en su mercado interno, uno de los 10 más grandes del mundo. Aunque la Argentina comparte el estatus de productor, comercializador y exportador con esos dos países, los compradores de autos, acá, pagan los precios más caros. Es el resultado de comparar los modelos más vendidos en los tres mercados. Todos los modelos analizados cuestan más. Las unidades son al menos 38% más caras que en Brasil y 63% más que en México, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio Argentina. En el segmento de los sedan, el Chevrolet Onix es el que mayor diferencia de precio presenta en promedio frente a Brasil y México. Es entre 75% y 80% más caro. El Toyota Corolla es el que tiene menos brecha en ese segmento, 37% más caro que en Brasil y 84% más que en México. El Fiat Cronos, el auto más vendido en la Argentina el año pasado, cuesta entre 40% y 55% más que en Brasil, dependiendo de su versión. Es así a pesar de que se fabrica exclusivamente en la planta cordobesa. En México no se vende. Entre los modelos más vendidos del segmento SV están la Nissan Kicks y la Chevrolet Tracker. La primera se paga al menos 43% más en la Argentina que en Brasil y 63% más que en México. La Chevrolet Tracker cuesta 57% más que en Brasil y 69% más que en México. Las versiones Full Premium de ambas SUVs cuestan la mitad en México que en el mercado local. En el segmento de pick-ups, la Argentina es más competitiva y eso se refleja en los diferenciales de precios con Brasil, que son menores que en el resto de los modelos. La Ford Ranger es 42% más cara, la Volkswagen Amarok 38% más y la Toyota Hilux 33%. La situación es la opuesta con México, con la Ford Ranger 79% más costosa en la Argentina, la Volkswagen Amarok 109% y la Toyota Hilux 118%. La comparación se realizó con los precios informados por las propias marcas en los tres países y tomando los precios en dólares a tipo de cambio oficial en todos los casos, ya que es al cual importan y exportan las automotrices. Son varias las causas que explican por qué en la Argentina los autos son más caros. Una es el elevado nivel de protección arancelaria. La automotriz es una de las actividades más protegidas en el país junto al sector textil, lo que reduce el nivel de competencia, disminuye la oferta y aumenta los costos afrontados por los consumidores. Si bien es cierto que este factor encarece el precio, Brasil y México también cuentan con un elevado nivel de aranceles a las importaciones por fuera de sus bloques comerciales, siendo otras razones las que explican las diferencias con estos mercados. Al margen de los aranceles, hay otras vías mediante para limitar importaciones, como las barreras no arancelaria. Con el regreso de las licencias no automáticas y otras políticas de los últimos años, se restringen los ingresos, por lo que cae aún más la oferta y la competencia interna, presionando al alza los precios. A esto se suman las distorsiones existentes en el mercado cambiario por las medidas adoptadas por el gobierno nacional anterior, que limitan el acceso a divisas para la importación no solo de bienes finales, sino de insumos intermedios y bienes de capital, encareciendo el costo de la producción. Los impuestos también se configuran como una de las principales causas explicativas de las altas diferencias en los precios con otros mercados de la región. Más de la mitad del precio final de un automóvil en Argentina se explica por impuestos, mientras que en Brasil la cifra ronda el 30% y en México oscila entre 18% y 33% del precio final de los vehículos. Además del impacto laboral y productivo que este tipo de medidas genera, se termina perjudicando a los consumidores, al limitarse la oferta, generarse desabastecimiento e incrementarse el costo de los automóviles afectados por la medida. A su vez, la demanda insatisfecha por los efectos indeseables de la medida en la disponibilidad y los precios de los automóviles importados genera indirectamente más presión de demanda en el mercado de los automóviles producidos a nivel local. Y por supuesto, todo ese valor se traslada al ecosistema de un vehículo, ya sean cubierta, reparaciones, etc. Quisiera leer tu opinión y saber qué opinas de esta situación. A mí, la verdad que me pone muy triste. ¡Un abrazo grande! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!